¿Qué es la denuncia de la dependencia? 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 ¿Qué es la denuncia de la dependencia de la dependencia? ¿Qué es la denuncia de la dependencia de la dependencia? ¿Qué es la denuncia 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 de la dependencia? En este sentido, aprovecho yo la oportunidad para hacer conocer y reiterar al turista y por qué no aquel que quizás no viene con ese propósito, simplemente por ahí hace una visita o un pasaje de rutina, de tomarlo las medidas de precaución necesarias para el caso. ¿Cómo está el funcionamiento de las cámaras de seguridad? A veces la gente se pregunta si realmente son efectivas y funcionan. Sí, las cámaras, gracias a Dios, a la fecha están funcionando plenamente. Se cuenta con la central de monitoreo, también trabajando plenamente en cuanto a la dotación de personal que se desempeña ahí. Si bien no es personal policial, por ahí es personal que depende del Ministerio de Seguridad y otro grupo de la municipalidad, están funcionando, o sea, trabajando a pleno. Y desde ya sí es bastante útil la utilización de las mismas, toda vez que con ellas no solo se han prevenido delitos, sino que a veces también al momento de cometerse algunos nos es útil a nosotros para tratar de establecer circunstancias o elementos de interés a una investigación. También nos ha servido en aquellos casos, que quizás no son tantos, pero cuando tenemos desapariciones de personas, donde uno, de acuerdo al relato que pueda ser el denunciante, uno puede hacer una suerte itinerario que puede haber utilizado la persona al momento de ausentarse. ¿De cuántas cámaras estamos hablando? 44 cámaras tenemos nosotros hoy en funcionamiento, ubicadas en distintos sectores de la localidad. En el casco céntrico, a los ingresos y egresos de la localidad, y después fuera de esta jurisdicción, de esta comisaría, sobre la Ruta Nacional 40, en lugares estratégicos, están ubicadas las cámaras en cuestión.